Lesson 1. Greetings and Meetings. Useful phrases. Listen and repeat. Lección 1. Saludos y encuentros. Frases útiles. Escucha y repite. Hi. Good morning. Hola. Buenos días. Hello. Good afternoon. Hola. Buenas tardes. Hi. Good evening. Hola. Buenas noches. In English, as in Spanish, there are several ways to greet and respond. Listen and repeat. En inglés, como en español, existen varias formas de saludos y contestaciones. Escucha y repite. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Fine. Thanks. And you? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y usted? How do you do? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Pretty good. Thanks. And yourself? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y usted? How's it going? How are you doing? How are you doing? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? How have you been? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado usted? More o less. Más o menos. ¿Cómo van las cosas? How is everything? ¿Cómo van las cosas? Not so good. No muy bien. How are things with you? ¿Cómo van las cosas? Not bad. Más o menos. In English, as in Spanish, there are several ways to say goodbye. Listen and repeat. En inglés, como en español, existen varias formas de despedirse. Escucha y repite. Goodbye. Adiós. So long. Adiós. Bye-bye. Adiós. See you later. Hasta luego. See you then. Hasta luego. See you soon. Hasta pronto. See you tomorrow. Hasta mañana. See you next week. Hasta la próxima semana. See you next time. Hasta la próxima. Take care of yourself. Cuídate. Keep in touch. Estamos en contacto. Good night. Que tenga buenas noches. Have a good night. Que tenga buenas noches. Have a nice day. Que tenga un buen día. Have a nice weekend. Que tenga un buen fin de semana. Have a good trip. Que tenga un buen viaje. Have a good time. There are three ways to say gracias igualmente in English. Listen and repeat. Existen tres formas de decir gracias igualmente en inglés. Escucha y repite. Este es el final de saludos. Ahora escucha diferentes presentaciones. Patricia will introduce herself to Peter. Then Henry will introduce Patricia to his friend John. Finally, we will hear the last introduction at a meeting. Patricia se presentará a Peter y luego Henry presentará a Patricia a su amigo John. Y para terminar, escuchará una presentación en una reunión. Hi, good morning. Hola, buenos días. Good morning. Buenos días. How are you? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Fine, thanks. And you? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y usted? I'm doing great. By the way, my name is Patricia. What's your name? Muy bien. Por lo tanto, me llamo Patricia. ¿Cómo te llamas? I'm Peter. My name is Peter. Me llamo Peter. Mi nombre es Peter. Nice to meet you, Peter. Mucho gusto, Peter. Nice to meet you, too. Igualmente. Patricia, I'd like you to meet John. Patricia, me gustaría presentarte a John. Hi, John. It's great to meet you. Hi, John. It's a pleasure to meet you. Hola, John. Gusto en conocerte. Hola, John. Es un placer conocerte. Hello, Patricia. It's great to meet you, too. Hola, Patricia. Igualmente. The pleasure is mine. Hola, Patricia. Patricia, el placer es mío. Patricia, this is John. John, this is Patricia. Patricia, te presento a John. John, te presento a Patricia. Hi, John. Pleased to meet you. Hola, John. Mucho gusto. Pleased to meet you, too. Igualmente. Hi. My name is Donald Smith. I'm an electronic engineer, and I work at General Electric Company in New York. I am from the United Kingdom. Hola, mi nombre es Donald Smith. Soy ingeniero electrónico, y trabajo en la compañía General Electric en Nueva York. Soy de Inglaterra. Describing people. Describiendo a las personas. To describe a person, we need to memorize two types of verbs. To be and to have. Para describir a una persona, se necesita memorizar dos tipos de verbos. Ser o estar, haber o tener. Present tense indicative. To be. Ser o estar. Presente indicativo. I am. I'm. Yo soy. Yo estoy. You are. You're. Tú eres. Tú estás. He is. He's. Él es. Él está. She is. She's. Ella es. Ella está. It is. It's. Esto es. Esto está. We are. We're. Somos. Somos. You are. You're. Son. Están. They are. There. Ellos o ellas son. Ellos o ellas están. Present tense indicative. Present tense indicative. To have. I have. I've. Yo tengo. You have. You've. Tú tienes. Usted tiene. He has. He has. Él tiene. She has. She's. Ella tiene. It has. It's. Esto tiene. We have. We've. Nosotros tenemos. You have. You've. Ustedes tienen. They have. They've. Ellos o ellas tienen. Now you will listen to different types of vocabularies. The first list is to describe physically a person. The second is to express people's feelings. And the third is to describe a person's temperament. After each list, there will be exercises to complete. Ahora escucharás diferentes tipos de vocabularios. La primera lista es para describir físicamente a una persona. La segunda es para expresar la emoción de la gente. Y la tercera es para describir el temperamento. Después de cada lista, habrá unos ejercicios que completar. ¿Cómo describir físicamente a una persona? Escucha y repite. Tall. Tall. Alta. Short. Bajo. Baja. Fat. Gordo. Gorda. Thin. Delgado. Delgado. Delgada. Slim. Delgado. Delgada. Skinny. Flaco. Flaca. Young. Joven. Old. Viejo. Vieja. Cute. Lindo. Linda. Handsome. Guapo. Heavyset. Corpulento. 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 Beautiful. Bonita. Average. Estatura media. Middle aged. Edad promedio. Atractive. Atractivo. Ugly. Feo. Fea. Feo. Eyes. Ojos. Blue eyes. Ojos. Ojos azules. Gray eyes. Ojos grises. Green eyes. Ojos grises. verdes. Brown eyes. Ojos cafés. Hair. Cabello. Blonde hair. Cabello rubio. Brown hair. Cabello café. Black hair. Cabello negro. Red hair. Pelirrojo. Pelirroja. Frizzy hair. Cabello chino. Wavy hair. Cabello ondulado. Curly hair. Cabello rizo. Straight hair. Cabello lacio. Short hair. Cabello corto. Long hair. Cabello largo. Bald. Calvo calva. Skin. Piel. Dark skin. Piel morena. Black skin. Piel negra. Tan skin. Piel bronceada. White skin. Piel blanca. Pale skin. Piel pálida. Listen to the questions and answer the exercise below. Escucha las preguntas y contesta el ejercicio. What do you look like? ¿Cómo te describes? What does he look like? ¿Cómo describes a él? What does she look like? ¿Cómo describes a ella? Vocabulary. Expressing feelings. Listen and repeat. Vocabulario. Expresa cómo se siente. Escucha y repite. Happy. Content. Feliz. Contento. Angry. Mad. Enojado. Enojada. Confused. Confundido. Confundida. Upset. Disturbed. Molesto. Molesta. Wonderful. Maravilloso. Maravillosa. Anxious. Anxioso. Anxiosa. Concerned. Worried. Preocupado. Preocupada. Sad. Depressed. Triste. Deprimido. Satisfy. Pleased. Satisfecho. Satisfecha. Desperate. Desesperado. Desesperada. Excited. Emocionado. Emocionada. Sick. Enfermo. Enferma. Great. Grandioso. Grandiosa. Disoriented. Desorientado. Desorientada. Lost. Perdido. Perdida. Perdido. Perdida. Listen to the questions and answer the exercise below. Escucha las preguntas y contesta el ejercicio. How do you feel? How does he feel? How does he feel? How does she feel? How do they feel? ¿Cómo se sienten? Vocabulary. A person's temperament. Listen and repeat. Vocabulario. Describir el temperamento de alguien. Escucha y repite. Smart. Smart. Inteligente. Very easy to please. Fácil de complacer. Hard to please. Difícil de complacer. A bad temperament. Un mal temperamento. Un mal temperamento. A good temperament. Un buen temperamento. A nice person. Una linda persona. Very honest. Muy honesto. Muy honesta. Very supportive. Muy apoyador. Muy apoyador. Trustworthy. De confianza. Very jealous. Muy celoso. Muy celosa. Serious. 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 Gentil. Gentil. Very attentive. Muy atento. Muy atenta. Muy atenta. A good listener. Muy atento. Muy atenta. Dishonest. Terno. 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 Sweet. Dulce. Tierno. Lazy. perezoso, perezosa, responsible, responsable, a troublemaker, peleonero, peleonera, loving, cariñoso, cariñosa, communicative, comunicativo, comunicativa, agressive, agresivo, agresiva, escucha las preguntas y contesta el ejercicio. ¿Qué piensas de Paul? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? What do you think of her? ¿Qué piensas de ella? What do you think of him? ¿Qué piensas de él? What do you think of them? ¿Qué piensas de ellos? Colors Los colores Let's learn the colors, then use them for clothes and other accessories. After each vocabulary list, there will be an exercise to complete. Now, listen and repeat. We'll learn the colors and then use them for clothes and other accessories. Después de cada lista de vocabulario, habrá un ejercicio que completar. Ahora, escucha y repite. ¿Qué piensas de él? Blanco Black Negro Red Rojo Blue Blue Azul Orange Orange Naranja Pink Rosa Purple Purple Morado Gray 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 Gris Brown Café Green 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 Verde Beige 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 Cream Crema Silver Silver Plata Gold Gold Oro Oro Burgundy Burgundy Vino Tinto Dark Blue Or Navy Blue Azul Marino Sky Blue Or Light Blue Azul Celeste Yellow Yellow Amarillo Mustard Mostaza A Hat Un Sombrero A Shirt Una Camisa A Black Shirt Una Camisa Negra A T-Shirt Una Playera A White T-Shirt Una Playera Blanca Sunglasses Lentes Oscuros A Necklace Un Collar A Bracelet Una Pulsera A Watch Un Reloj Un Reloj De Pulsera A Tie Una Corbata A Green Jacket Un Chaleco Verde A Dress Un Vestido Shorts Un Short A Scarf Una Bufanda Una Bufanda Gloves Guantes Guantes Gold Chain Una Cadena De Oro A Ring Un Anillo A Gold Ring Un Anillo De Oro Shoes Zapatos Pants Pantalones A Waist Belt Un Cinturón De Vestir A Skirt Una Falda A Short Skirt Una Mini Falda Earrings Aretes Socks Calcetines A Handkerchief Un Pañuelo A Sweater Una Sudadera A Suit Un Traje Hosiery Una Media Jeans Pantalones Pantalones De Mezclilla A Cap Una Gorra A Green Cap Una Gorra Verde Sandals Sandalias Boots Botas Running Shoes Tenis Tenis Underwear Una Ropa Interior A Bathing Suit Un Traje De Baño A Swimming Suit Un Traje De Baño Listen To The Questions And Answer The Exercise Below Escucha Las Preguntas Y Contesta El Ejercicio Questions In Present Tense Preguntas En Tiempo Presente What Are You Wearing Today Que Traes Puesto Hoy Que Llevas Puesto Hoy What Is He Wearing Today Que Trae Puesto Hoy Que Llevas Puesto Hoy Que Llevas Puesto Hoy What Are They Wearing Today Que Traen Puesto Hoy Que Llevas Puesto Hoy Questions In Past Tense Preguntas En Tiempo Pasado What Were You Wearing Yesterday Que Traes Puesto Ayer What Was He Wearing Yesterday Que Traes Puesto Ayer What Was She Wearing Yesterday Que Traes Puesto Ayer What Were They Wearing Yesterday Que Tra experience Puesto Ayer Preguntas en tiempo futuro ¿Qué trajeras puesto mañana? ¿Qué trajeras puesto mañana? ¿Qué trajera puesto mañana? ¿Qué trajera puesto mañana? ¿Qué trajera puesto mañana? What will they be wearing tomorrow? ¿Qué trajeran puesto mañana? Shopping dialogue De compra, diálogo Listen to the dialogue between a clerk and a customer. You will learn many useful phrases. Escucha el diálogo entre un empleado y un cliente. Aprenderás muchas frases útiles. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarle? Yes, I'm looking for a suit. Sí, estoy buscando un traje. What size are you? ¿Qué talla eres? ¿Qué talla es usted? I'm medium. Soy de talla mediana. How about this one? ¿Qué te parece este? ¿Qué le parece este? That's nice. Can I try it on? Es bonito. ¿Puedo probarlo? Certainly. The dressing room is on your right. Seguro. El cuarto de vestir está a su derecha. Thank you. Gracias. How does it fit? ¿Cómo te queda? ¿Cómo le queda? It's too small. Do you have a larger size? Es demasiado chico. ¿Tiene talla más grande? ¿Tiene talla más grande? Yes. Here you are. Sí. Aquí tiene. Thank you. I will take it. Gracias. Lo tomaré. Okay. How would you like to pay? Okay. ¿Cómo te gustaría pagar? Credit card, please. Here is my credit card, RISA. Tarjeta de crédito, por favor. Aquí tiene. Thank you. Could you please sign here? Gracias. ¿Podrías firmar aquí, por favor? Sure. Thanks for shopping with us. Goodbye. Gracias por su compra. Adiós. Bye-bye. Adiós. Después de repetir el vocabulario, complete el ejercicio. Adiós. Enero. February. Febrero. March. Marzo. April. Abril. May. Mayo. June. Junio. Julio. Julio. August. Agosto. September. September. October. Octubre. November. Noviembre. December. Diciembre. The days of the week. Listen and repeat. After repeating the vocabulary, complete the exercise below. Los días de la semana. Escucha y repite. Después de repetir el vocabulario, complete el ejercicio. Monday. Lunes. Tuesday. Martes. Wednesday. Miércoles. Thursday. Jueves. Jueves. Viernes. Saturday. Sábado. Sunday. Domingo. What time is it? Let's count the numbers before saying the hour. Listen and repeat. After completing the exercise, correctly write the year. ¿Qué hora es? Vamos a contar los números antes de decir la hora. Escucha y repite. Después, complete el ejercicio escribiendo correctamente el año. Uno. 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 Dos. Three. Tres. Four. Cuatro. Five. Cinco. Six. Seis. Seventh. Siete. Eight. Ocho. Nine. Nueve. Ten. Diez. Eleven. Once. Once. Doce. Thirteen. Trece. Fourteen. Catorce. Fifteen. Quince. Sixteen. Dieciséis. Seventeen. Diecisiete. Eighteen. Dieciocho. Nineteen. Diecinueve. Twenty. Veinte. Twenty-one. Veintiuno. Twenty-nine. Veintinueve. Thirty. Treinta. Thirty-one. Treinta y uno. Thirty-nine. Treinta y nueve. Forty. Cuarenta. Forty-one. Cuarenta y uno. Forty-nine. Cuarenta y nueve. Fifty. Cincuenta. Fifty-one. Cincuenta y uno. Fifty-nine. Cincuenta y nueve. Sixty. Sesenta. Sixty-one. Sesenta y uno. Sixty-nine. Sesenta y nueve. Seventy. Setenta. Seventy-one. Setenta y uno. Seventy-nine. Setenta y nueve. Eighty. Ochenta. Eighty-one. Ochenta y uno. Eighty-nine. Ochenta y nueve. Ninety. Noventa. Ide-one. Noventa y uno. Ninety-nine. Noventa y nueve. One hundred. One hundred. ¿Cien? ¿One thousand? ¿Mil? ¿One million? ¿Un millón? What time is it? ¿Qué hora es? It's two o'clock. ¿Son las dos en punto? It's one twenty-seven. Twenty-seven after nine. It's twenty-seven past nine. ¿Es la una veintisiete? Veintisiete después de nueve minutos. It's one fifty a.m. It's ten to two a.m. ¿Es la una cincuenta a.m.? Diez para las dos. Ordinal numbers. Listen and repeat. Números ordinales. Escucha y repite. First. Primero. Second. Segundo. Third. Tercero. Fourth. Cuarto. Fifth. Quinto. Six. Sexto. Seventh. Séptimo. Eighth. Octavo. Ninth. Noveno. Tenth. Décimo. Eleventh. Undécimo. Twelfth. Duodécimo. Thirteenth. Décimo tercero. Fourteenth. Décimo cuarto. Fifteenth. Décimo quinto. Sixteenth. Décimo sexto. Seventeen. Décimo séptimo. Eighteenth. Décimo octavo. Nineteenth. Décimo noveno. Twentieth. Vigésimo. Twenty-first. Vigésimo primero. Thirtieth. Trigésimo. Fortieth. Cuadragésimo. Fifty-eth. Quincuagésimo. Sixtieth. Sexagésimo. Seventieth. Septuagésimo. Eightieth. Octogésimo. Ninety-eth. Nonagésimo. One-hundredth. Centésimo. Our classroom is on the fifth floor. Nuestra clase está en el quinto piso. He left his backpack on the third floor. Dejó su mochila al tercer piso. Her friends are studying English in the sixth grade. Sus amigos están estudiando inglés al sexto grado. La familia. Escucha y repite. Después del vocabulario escucharás un corto diálogo que le ayudará a practicar a diferentes miembros de la familia. Después, no olvide completar el ejercicio. Parents. Parents. Padres. Mother. Madre. Father. Padre. Mom. Mamá. Dad. Papá. Child. Hijo. Hija. Baby. Bebé. Daughter. Hija. Son. Hijo. Adopted daughter. Hija adoptiva. Adopted son. Hijo adoptivo. Sister. Hermana. Brother. Hermano. Twin brother. Hermano mellizo. Twin sister. Hermana melliza. Stepmother. Madrastra. Stepfather. Stepfather. Padrastro. Nephew. Sobrino. Aunt. Tía. Grandmother. Abuela. Grandfather. Abuelo. Abuelo. Grandparents. Abuelos. Abuelos. Grandchildren. Abuelos. 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 Bisabuelo. Wife. Esposa. Husband. Esposo. Cousin. Primo, prima. Brother-in-law. Cuñado. Sister-in-law. Cuñada. Father-in-law. Suegro. Mother-in-law. Suegra. Godmother. Madrina. Godfather. Padrino. Niece. Sobrina. Uncle. Tío. What is your brother's name? What's your brother's name? What's your brother's name? What's your brother's name? My brother's name is Peter. Mi hermano se llama Peter Countries, nationalities, languages Listen and repeat Where are you from? What is your native language? Países, nacionalidades, idiomas Escucha y repite ¿De dónde eres? ¿Cuál es su idioma nativo? The United States Estados Unidos I am American I speak English Soy Americano, hablo inglés The United Kingdom Inglaterra I am British I speak English Soy inglés Hablo inglés Russia Rusia I am Russian I speak Russian Soy ruso Hablo ruso Germany Alemania I am German I speak German Soy alemán Hablo alemán Mexico México I am Mexican I speak Spanish Soy mexicano Hablo español Canada I am Canadian I speak English And French Soy canadiense Soy canadiense Hablo español Hablo español Japan Japón I am Japanese I speak Japanese Soy japonés Soy japonés Hablo japonés Hablo japonés Australia I am australian I speak english Soy australiano Hablo inglés China 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 I am Chinese I speak Chinese Soy chino Hablo chino Poland Polonia I am Polish I speak Polish Soy polaco Hablo polaco Denmark Denmark Dinamarca I am Danish I speak Danish Soy danés Hablo danés Turkey Turquía I am Turkish I speak Turkish Soy turco Hablo turco Brasil 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 I am Brazilian I speak Portuguese Soy brasileño Hablo portugués Bolivia Bolivia I am a Bolivian I speak Spanish Soy boliviano Hablo español Occupation Professions Professions Ocupaciones Profesiones Mechanic Mecánico Mecánica Butcher Carnicero Carnicera Gardener Jardinero Jardinera Lawyer Abogado Abogada Clerk Empleado Empleada Actor Actress Actor Actriz Violinist Violinista Police Officer Policía Bricklayer Albañil Seamstress Costurero Costurera Barber Barbero Plumber Plomero Plomera Painter Pintor Pintora Student Estudiant Estudiante Artist Artista Secretary Secretaria Chemist Químico Química Hairdresser Estilista Fireman Bombero Soldier Soldado Baker Panadero Panadera Carpenter Carpintero Carpintera Architect Architecto Architecta Doctor Doctor Doctora Singer Cantante Nurse Enfermero Enfermera Teacher Maestro Maestra Pilot Piloto Clown Payaso Payasa Farmer Granjero Granjera Tailor Costurero Costurera Dentist Dentista Scientist Científico Científica Inventor Inventor Inventora Surgeon Cirujano Cirujana What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? What does he do for a living? ¿A qué se dedica? What does she do for a living? ¿A qué se dedica? What do they do for a living? ¿A qué se dedican? Dialogue At the airport Dialogue En el aeropuerto Good morning Buenos días Good morning May I have your passport and your ticket please? Buenos días ¿Puedo tomar su pasaporte y su boleto por favor? Shoo Here you are Here you are Seguro Aquí tiene Everything is in order Todo está en orden Can I keep my carry-on baggage? ¿Puedo guardar mi equipaje de mano? Sure Here is your boarding pass and your seat number is 20B Seguro Aquí tiene su pase de abordar Su número de asiento es 20B Is the flight delay? ¿El vuelo se retrasó? No, sir You will board the airplane at gate 9 Have a nice trip No, señor Usted abordará el avión a la puerta 9 Que tenga un lindo viaje Thank you Gracias You are welcome De nada Airline reservations Reservar un boleto de avión Listen to the dialogue between a traveler and a flight attendant You will learn many useful phrases Escucha el diálogo entre una aeromoza y un viajero Aprenderás muchas palabras útiles American Airline Good morning May I help you? American Airlines Buenos días ¿Puedo ayudarle? Yes Do you have a flight to Mexico next Tuesday afternoon? Sí ¿Tiene vuelos para México próximo martes en la tarde? Economy Business class or first class? Economico Clase de negocio o primera clase Economy, please Economico, por favor Please hold on Yes There is a flight at 1245 and one at 4pm Favor de esperar Si Hay un vuelo a las 1245 y uno a las 4pm I prefer I prefer the one at 1245 how much does it cost? Prefiero el de las 1245 pm ¿Cuánto cuesta? The cost will be $400 Would you like me to reserve? El costo será $400 ¿Le gustaría que reserve? Yes please Si Por favor Can I have your name and email address please? ¿Puedo tomar su nombre y su correo electrónico por favor? My name is Kenny Smith My email address is Kenny at gmail dot com Mi nombre es Kenny Smith Mi correo electrónico es Kenny arroba gmail punto com Ok Mr. Kenny Please hold on a minute Now you have been booked The flight will leave at 1245 pm and your arrival to Mexico will be at 4pm local time An email has been sent to you Ok Señor Kenny favor de esperar un minuto Se ha hecho su reservación El vuelo partirá a las 1245 pm y la llegada a México será a las 4pm tiempo local Un correo le fue enviado Thank you You are more than welcome sir Have a wonderful trip De nada señor Que tenga un excelente viaje Make Make a hotel reservation Hacer una reservación de hotel Listen to the dialogue between a receptionist and a customer You will learn many useful phrases Escucha el diálogo entre una recepcionista y un cliente Aprenderás muchas palabras útiles Hello Sunset Hotel How may I help you Hola Sunset Hotel ¿Cómo le puedo ayudar? Hi I like to make a reservation Hola Me gustaría hacer una reservación Just a moment For what date? Un momento ¿Con qué fecha? April 15 El 15 de Abril How many nights will you be staying? ¿Por cuántas noches? Two nights What's the room wait Dos noches ¿Qué costo tiene el cuarto? $60 a night plus tax Would you like me to reserve a room for you? $60 más impuesto por noche ¿Le gustaría que le haga la reservación? Yes please Sí por favor Your name please Su nombre por favor Watson Joseph Watson Joseph Mr. Watson how will you be paying? Credit card Visa Tarjeta de crédito Card number please Número de tarjeta por favor 34 56 87 90 67 36 65 4 34 56 87 90 67 36 65 4 Expiration date Fecha de caducidad October 4 2014 4 de October 2014 Ok you are all set your booking confirmation number is 34 7 8 we'll see you on the 15th thank you for booking with us ok listo su numero de confirmacion es 3478 lo veremos el 15 gracias por reservar con nosotros at at the restaurant en el restaurante listen to the dialogue between a receptionist and a customer you will learn many useful phrases escucha el diálogo entre un mesero y un cliente aprenderás muchas palabras útiles good morning sir buenos días señor good morning can I have the menu please buenos días puedo ver el menú por favor sure here is the menu would you like the order seguro aquí es el menú le gustaría ordenar yes please what's the main menu si por favor cuál es el menú principal our main menu for the day is moca jete nuestro menú principal por hoy es moca jete what are the ingredients cuáles son los ingredientes shrimp beef and cherry tomatoes all together with cheese camarón carne de res y tomates mezclado con queso sounds good I take it suena bien lo tomare and to drink y para beber a glass of red wine please un vaso de vino tinto por favor any dessert algo de postre nothing for dessert just an orange juice to finish my meal nada de postre solo un jugo de naranja para terminar me comida just a moment please I'll get back to you soon un momento por favor regreso pronto fruits and vegetables listen to the vocabulary then complete the exercise below frutas y verduras escuche el vocabulario después complete el ejercicio banana watermelon pumpkin orange tomato strawberry grape mango avocado cherry apple pear papaya peach lemon lime pineapple cebolla maíz zanahoria pepino apio lechuga brócoli tomate frijol frijol verde repollo espinaca ajo repollo rojo papas champiñón asking and giving directions listen and use the dialogue then use the vocabulary below by giving your own examples ubicaciones escucha y después use el vocabulario en la parte inferior dando su propio ejemplo excuse me is there a bank near here disculpa hay un banco cerca de aquí yes there is a bank on the corner si hay un banco en la esquina thank you gracias you're welcome de nada excuse me is there more near here disculpa hay un centro comercial cerca de aquí yes there is one near here si hay uno cerca de aquí how do I get there como llegar allá at the traffic light make a left and go straight on it's on the left al semáforo a la izquierda ve todo derecho está a la izquierda is it far está lejos not really realmente no thank you gracias please don't mention it ni lo digas vocabulario escucha y repite where is donde está where are donde están where are you donde está usted turn on to gira a how do I get to como llego a how far is the que tan lejos está el la the mall el centro comercial the supermarket el supermercado the corner la esquina underneath of debajo de over here por aquí por acá around the corner a la vuelta straight ahead todo derecho at the corner of la esquina turn right turn right gira a la derecha a mile away una milla seventeen minutes away diecisiete minutos to the north al norte to the east al este the beach la playa the bookstore la librería the building el edificio the university la universidad the place el lugar the church la iglesia the school la escuela the library la biblioteca the traffic light el semáforo on top of sobre against en contra de over there por ahí por allá in front of en frente de far from lejos de across al otro lado de five blocks away cinco cuadras towards hacia ten kilometers away diez kilómetros dialogue a phone call to a law firm diálogo una llamada a un despacho jurídico good afternoon GIS firm how may I help you buenas tardes despacho GIS en que lo puedo ayudar good afternoon I'd like to speak to Mr. Joseph please I'm afraid Mr. Joseph it is not available at the moment when do you expect him to come back cuando espere que regrese if he is not delayed in approximately half an hour si no se tarda aproximadamente media hora could you please ask him to call me back podría por favor pedirle que me llame de vuelta sure who is calling please seguro quien llama por favor my name is Janet Baker I consulted with Mr. Joseph before mi nombre es Janet Baker me comuniqué con el señor Joseph anteriormente does he have your number yes I believe he does however maybe I'll give it to you just in case si creo de todo modo se le entregaré solo un caso yes that would be best hold on please while I'll find you a pen si sería mejor espera por favor mientras hayo una pluma all right go ahead please de acuerdo adelante por favor my number is 619 678 8510 mi número es 619 678 8510 let me read that back to you 619 678 8510 déjame repetírselo 619 678 8510 619 678 8510 that's correct correcto sorry I didn't quite catch your name could you spell it for me please of course my first name is janet and my last name is baker janet j-e-a-n-e-t-t-e baker b-a-k-e-r j-e-a-n-e-t-t-e y mi nombre es baker b-a-k-e-r ok I made a note of that I'll ask Mr. Joseph to call you back as soon as he returns ok tome nota pediría al señor Joseph que le llame cuando regrese thank you very much goodbye muchas gracias adios parts of the body listen and repeat then complete the exercise below partes del cuerpo escucha y repite después completa el ejercicio head cabeza neck cuello throat garganta nape of the neck nuca shoulder hombro chest pecho abdomen abdomen back espalda arm brazo elbow codo hand mano wrist muñeca fist puño finger dedo little finger meñique index finger índice thumb pulgar fingernail uña waist cintura hip cadera bottom glúteo leg pierna thigh muslo knee rodilla calf pantorrilla ankle tobillo foot pie heel talón toe dedo del pie spine columna vertebral rib costilla skin piel lungs pulmones stomach estómago liver hígado kidneys riñones bladder vejiga three steps to learn easier english or spanish tres pasos para aprender más fácil inglés o español there are three things we must learn to speak any languages especially english or spanish hay tres cosas debemos saber para aprender a hablar cualquier idioma especialmente inglés o español number one know how to conjugate any verbs in present tense indicative past tense future and conditional tense número uno saber cómo conjugar cualquier verbo en tiempo presente pasado futuro y condicional number two learn the prepositions and articles to complete your phrases or sentences in english or spanish número dos aprender las preposiciones y los artículos para completar sus frases en inglés o español number three study and memorize the vocabulary some prepositions and articles to complete your phrases listen and repeat algunas preposiciones y artículos para completar sus frases escucha y repite in the en el en la en las en los in en in behind detrás de atrás de atrás de with the con él con la con las Con los At the En él En la En las En los Before Antes After Después But Pero So then Entonces Después To A De Para With Con For Para Por Of the Del De la De los De las From the Del De la De los De las To the Al A la A las A los On Sobre About Acerca de A An Un Una The El La La Las Los How to Use the Articles The A An Listen to the following Explanation Cómo Cómo Usar Los Artículos El La Los Las Un Una Escucha la Siguiente Explicación In English We use The Means In Spanish El La Los Las As a definite Article With a name It begins With a Vowel Or a Consonant This rule Is the same In Spanish We use A as an Indefinite Article Before a Name It begins With a Consonant And And As an Indefinite Article Before a Name It begins With a Vowel A E I O U This rule Does not Apply In Spanish We can Only Use A And And Means In Spanish Un Or Una For Masculine Or Feminine Gender No Matter If it's A Vowel Or A Consonant En Inglés Utilizamos D Significa En Español El La Los Las Como Artículo Definido Con Un Nombre Que Comienza Con Una Vocal O Consonante Esa Regla Es Igual En Español Utilizamos E Como Artículo Indefinido Antes De Un Nombre Que Comienza Con Una Vocal Esta regla No se Aplica En Español Empleamos E En Significa En Español Un Una Para Género Masculino O Femenino Sin importar Que sea Vocal O Consonante Example The pens The chair The apple The eagles A dog A cat An apple An orange An eagle An eraser An umbrella An umbrella Ejemplo Las plumas La silla La manzana Las águilas Un perro Un gato Una manzana Una naranja Un águila Un borrador Un paragua How to conjugate verbs in present tenses Listen to the explanation ¿Cómo conjugar los verbos en tiempo presente? Escucha la siguiente explicación Number one It is not complicated to conjugate verbs in English We only need to start with a subject or a personal pronoun plus the base form of the verb Then, in the third person singular pronouns, he, she, it, we must add s to the ending of the verb An exception to this rule is the verb to have Which changes to has in the third person Number two All the verbs in present tenses which end in O, SS, CH, SH, and X Add an ES to the ending of the verb Number three All the verbs in the present tenses that end in a Y, change You must change Y to an I, then add ES to the ending of the verb An exception to this rule is the verb to play, to say, to pray, to pay, to buy, etc. Which changes to plays, says, prays, pays, buys in the third person. It is not allowed to add s after. Can, must, should, may, might, etc. In Spanish, none of these rules are used to conjugate the verbs in the present tense. But all the verbs which end in ar have their endings in the present tense in o, as, a, amos, an, an. Those with er end in the present tense in o, e, s, e, amos, an, an. Finally, those which end in ir end in the present tense in o, es, e, imos, en, en. Example, to sing, cantar, to drink, beber, to compete, competir. Note, that in Spanish, there are a few exceptions with some irregular verbs. Example, I go, yo voy. Al igual que el idioma español, hay un montón de verbos de acción en el idioma de inglés que pueden ayudarnos a expresar nuestro pensamiento. Hay una sola manera de saber cómo conjugarlos en el tiempo presente. Una excepción a esta regla es el verbo to have, tener, que cambia a has, tiene. En la tercera persona. Número 2. Todos los verbos en los tiempos presentes que terminan en o, s, s, c, h, s, h, x, hay que añadir e, s al final del verbo. Número 3. Todos los verbos en los tiempos presentes que terminan en y cambian. Se debe cambiar la y en y latina. Y luego añadir e, s, al final del verbo. Una excepción a esta regla es el verbo to play. Jugar. To say, decir. To play, rezar. To pay, pagar. To buy, comprar. Etcétera. ¿Qué cambia? A place, say, praise, space, vice, vice, en la tercera persona. No está permitido agregar s después de que, must, should, may, might. En español, ninguna de esas reglas se aplica para conjugar los verbos en el tiempo presente. Pero todos los verbos que terminan en a, r, tienen su final en el tiempo presente. En o, as, a, amos, an, an. Aquellos que se terminan en er, en el tiempo presente se terminan en o, es, e, emos, en, en. Finalmente, los verbos en ir, en el tiempo presente, tienen una terminación en, o, es, e, imos, en, en. Ejemplo. Cantar, beber, competir. Nota en español. Hay pocas excepciones con algunos verbos irregulares. Ejemplo. ¿Algo? Yo voy. Personal pronouns. Listen and repeat. After repeating, practice the following verbs. Pronombres personales. Escucha y repite. Después de repetir, practica los verbos siguientes. Yo, tú, tú o usted. Él, ella. Esto, nosotros, ustedes, ellos o ellas. To speak and to have. Present tense. I speak. You speak. He speaks. She speaks. It speaks. We speak. You speak. They speak. Yo hablo. Tú hablas. O usted habla. Él habla. Ella habla. Esto habla. Nosotros hablamos. Ustedes hablan. Ellos o ellas hablan. I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Yo tengo. Tú tienes. O usted tiene. Él tiene. Ella tiene. Esto tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Ellos o ellas tienen. To go. To kiss. I go. You go. He goes. She goes. It goes. We go. You go. They go. I kiss. You kiss. He kisses. She kisses. It kisses. We kiss. You kiss. They kiss. Ir. Besar. Yo voy. Yo voy. Tú vas. Usted va. Él va. Ella va. Esto va. Nosotros vamos. Ustedes van. Ellos. Ellas van. To search. I search. I search. You search. He searches. She searches. It searches. We search. You search. They search. To push. I push. You push. You push. He pushes. She pushes. It pushes. We push. You push. They push. Buscar, empujar. Yo busco, tú buscas, usted busca, él busca, ella busca, esto busca, nosotros buscamos, ustedes buscan, ellos, ellas buscan. Yo empujo, tú empujas, usted empuja, él empuja, ella empuja, esto empuja, nosotros empujamos, ustedes empujan, ellos, ellas empujan. To wax, I wax, you wax, he waxes, she waxes, it waxes. To wax, I wax, you wax, he faxes, she faxes, it faxes, we fax, you fax, they fax. Encerar, faxear. Yo encero, tú enceras, usted encera, él encera, ella encera, esto encera, nosotros enceramos. Ustedes enceran, ellos, ellas enceran. Yo faxeo, tú faxeas, usted faxea, él faxea, ella faxea, esto faxea, nosotros faxeamos. Ustedes faxean, ellos, ellas faxean. To try, I try, you try, he tries, she tries, it tries, we try, you try, they try. To play, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Tratar, intentar, probar. Jugar. Yo trato, tú tratas, usted trata, él trata, ella trata, esto trata. Nosotros tratamos, ustedes tratan, ellos, ellas tratan. Yo juego, tú juegas, usted juega, él juega, ella juega, esto juega, nosotros jugamos, ustedes juegan, ellos, ellas juegan. Some helping vocabularies to complete your sentence in the present tense. Algunos vocabularies para completar sus frases en el tiempo presente. Today, this morning, this afternoon, this evening, tonight, now, right now. Hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta noche, ahora, ahora mismo. Negative forms, listen to the explanation, then, complete the exercise. Formas negativas, escucha la explicación, y después, complete el ejercicio. To transform a verb into a negative sentence in the present tense, we need to add the negative form do not, or don't, or does not, doesn't, plus the base form of the verb. In Spanish, only adds no after the personal pronoun before the verb. Example, yo no quiero, I do not, I don't, want. Para transformar un verbo en forma negativa en el tiempo presente, tenemos que añadir la forma negativa. Do not, don't, or does not, doesn't. Más, la forma base del verbo en español se agrega solamente no, después del pronombre personal, antes del verbo. Ejemplo, yo no quiero, I do not, don't, want. Verbs plus infinitive. Listen to the explanation, then, complete the exercise. Verbos más infinitivo. Escucha la explicación, y después, complete el ejercicio. When a verb is followed by another verb, the second verb is infinitive. Example, you decide to ask. They offer to sell. We manage to convince. Cuando un verbo se sigue con otro, el segundo es el infinitivo. Ejemplo, yo decido preguntar. Ellos ofrecen vender. Manejamos convencer. Exception. There are certain verbs that we need to memorize which we should never add to, followed by another verb in English. Must, can, etc. Examples. We must drink water. I can write and read. You may drive from me. You might get what you need at the store. Excepción. Hay ciertos verbos que tenemos que memorizar que nunca debemos añadir. To. Cuando se sigue por otro verbo en inglés. Must, can, etc. Ejemplos. We must drink water. Debemos beber agua. I can write and read. Puedo escribir y leer. You may drive for me. Puedes conducir for me. You might get what you need at the store. Es posible que consigues lo que necesitas en la tienda. Note. Even we use the negative form into a sentence. If the first verb is followed by another verb, we still need to add the second verb in infinitive. Example number one. They do not, don't, decide to ask for a contract. Example number two. They decide not to ask for a contract. Regular verbs and irregular verbs. Past tense. Verbos regulares e irregulares. Tiempo en pasado. In the English language, there are two other types of verbs. Regular and irregular. All the action verbs that end in ed in the past are called regular verbs. In all other cases, the verbs do not end in ed in the past are called irregular verbs. These verbs end in many different endings. There is no special rule to change these irregular verbs. Only by practice and memorization can these irregular verbs be learned. In Spanish, none of these rules are used to conjugate the verbs in the past tense. All the verbs which end in a-r have their ending in the past tense in... Those with e-r end in the past tense in... Finally, those which end in i-r end in the past tense in... IA, IAS, IA, IAMOS, IAN, IAN Example, to sing, cantar To drink, beber To compete, competir There are a few exceptions to this rule in the case of some irregular verbs in Spanish Example, to be, ser o estar I was, yo era o yo estuve En el idioma inglés hay dos tipos de verbos regulares e irregulares Todos los verbos de acción que terminan en E, D en el pasado se llaman verbos regulares En otros casos, los verbos no terminan en E, D en el pasado Se llaman verbos irregulares Estos verbos terminan diferentes No hay una regla especial para estos verbos irregulares Solamente mediante la práctica y la memorización se pueden aprender estos verbos irregulares En español, ninguna de estas reglas se aplica para conjugar los verbos en el tiempo pasado Todos los verbos que terminan en AR Tienen su final en el tiempo pasado en Va, vas, va, vamos, van, van Aquellos que terminan en ER en el tiempo pasado Se terminan en IA, IAS, IA, IAMOS, IAN, IAN EJEMPLO To sing, cantar To drink, beber To compete, competir Hay pocas excepciones para esta regla En el caso de algunos verbos irregulares en español Ejemplo To be Ser o estar I was Yo era o yo estuve Present tense Past tense Past tense Tiempo presente Tiempo pasado To abandon Abandoned To adapt Adapted To add Added To admire Admired To admit Admitted To announce To announce Announced To answer Answered To appear Appeared To ask Asked To ask for Asked for To attack Attacked To attend To attend Attended To award Awarded To achieve Achieved To bake To bake Baked To believe Believed To brush Brushed To burn Burned To call Called To change To change To clean Cleaned To climb Climbed To close Closed To cook To cook To cook Cooked Abandonar Abandonaba Adaptar Adaptaba Sumar Agregar Sumaba Agregaba Admirar Admiraba Confesar Confesaba Anunciar Anunciaba Contestar Contestaba Aparecer Aparecía Preguntar Preguntaba Pedir Pedía Atacar Atacaba Asistir Asistía Otorgar Otorgaba Lograr Lograba Hornear Horneaba Creer Creía Cepillar Cepillar Cepillaba Quemar Quemaba Llamar Llamaba Cambiar Cambiaba Limpiar Limpiaba Escalar Escalaba Cerrar Cerraba Cocinar Cocinaba Note Some Some Regular Verbs In English Are Considered Irregular In Spanish Only By Practice Memorization Can These Irregular Verbs Be Learned Nota Algunos Verbos Regulares In In English Son Considerados Irregulares En Español Solamente Mediante La Práctica Y La Memorización Se Puede Aprender Estos Verbos Irregulares Present Tense Past Tense Tiempo Presente Tiempo Pasado To Read Read To Ride Road To Ring Rang To Run Ran To Rise Rose To Say Said To See Saw To Sing Sang To Sell Sold To Send Sent To Sit Sat To Shut Shut To Sleep Slept To Speak Spoke To Stand Stood To Strike Struck To Slide Slid To Spend Spent To Sleep Slept To Swim Slam To Steal Stole To Swear Swore To Spring Sprang To Spread Spread To Take Took To Teach Taught To Tear Tore To Think To Think To Tell Told Leer Leía Pasear Paseaba Sonar Sonaba Correr Corría Subir Subía Decir Decir Decía Ver Veía Cantar Cantaba Vender Vendía Enviar Enviaba Sentar Sentaba Cerrar Cerraba Dormir Dormía Hablar Hablaba Pararse Paraba Golpear Golpeaba Resbalar Resbalaba Gastar Gastaba Barrer Barría Nadar Nadaba Robar Robaba Jurar Juraba Brincar Brincaba Extender Extendía Tomar Tomaba Enseñar Enseñaba Rascar Rascaba Pensar Pensaba Decir Decía Example Number one They thought that last year was going to be a great baseball season Ejemplo Uno Ellos pensaban que el año pasado iba a ser una gran temporada de baseball Number two That team never scored below 90 and that was a surprise to see him lose the game Dos Este equipo nunca notaba debajo de 90 y fue una sorpresa verlos perder el juego Number three Last year we recalled our mother's sweet roll recipe for Christmas Tres El año pasado recordábamos la receta de nuestra madre para hacer galleta para navidad Number four Number four He was very upset right after seeing his favorite team lose the championship Cuatro Él estaba muy molesto después de ver a su equipo favorito perder el campeonato Some helping vocabularies to complete the sentences in the past tenses Algunos vocabularios para completar sus frases en el tiempo pasado Last year Last month Yesterday Last night Last week Two weeks ago Two minutes ago Two years ago One day ago In July 13th, 2012 El año pasado El año pasado El mes pasado Ayer Anoche La semana pasada Hace dos semanas Hace dos minutos Hace dos años Hace un día El trece de julio Dos mil doce Exercise Transform the verbs in the brackets to the past tenses and translate into Spanish Negative forms Formas negativas Escucha la explicación y después complete el ejercicio To transform a verb into a negative sentence in the past tense We need to add the negative form did not, didn't, plus the base form of the verb In Spanish only adds no after the personal pronoun before the verb Example Yo no dormía I did not sleep Para transformar un verbo en forma negativa en tiempo pasado Tenemos que añadir la forma negativa Did not Didn't Más la forma base del verbo en español Se agrega solamente No Después del pronombre personal antes del verbo Ejemplo Yo no dormía I did not sleep Future tense Future tense As in Spanish, there are plenty of action verbs in English, which can help us express our thoughts There is only one way to conjugate them in the future tense and the conditional tense Number one To conjugate the verbs in the future tense is not complicated We only need to start with a subject or a personal pronoun, plus, will, and the base form of the verb In Spanish, none of these rules are needed to conjugate the verbs in the future tense But all the verbs which end in Are Have the ending in the future tense in Are Ras Ra Ramos Ran 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 Those with Er End in the future tense in Re Ras Ra Ramos Ran Ran Finally, those which end in Ir End in the future tense in Re Ras Ra Ramos Ran 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 Example To sing Cantar To drink Beber To compete Competir Example I will drink You will drink He will drink She will drink It will drink We will drink You will drink They will drink Tiempo futuro Al igual que el idioma español Hay un montón de verbos de acción en inglés Que pueden ayudarnos a expresar nuestros pensamientos Hay una sola manera de saber cómo conjugarlos en tiempos futuro y condicional Número 1 No es complicado conjugar verbos en el tiempo futuro Solamente tiene que comenzar con un pronombre personal más will y la forma base del verbo En español Ninguna de esas reglas se ocupa para conjugar los verbos en tiempo futuro Pero todos los verbos que terminan en AR tienen su final en el tiempo futuro con terminación RE RAS 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 RAN 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 Aquellos que terminan en ER en el tiempo futuro terminan en RE RAS 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 RAN 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 Finalmente, los que tienen una terminación en IR en el tiempo futuro terminan en RE RAS 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 RAN 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 RAS Ejemplo To sing Cantar To drink Beber To compete Competir Ejemplo Yo beberé Tú beberás Él beberá Ella beberá Esto beberá Nosotros beberemos Ustedes beberán Ellos o ellas beberán Negative forms To transform a verb into a negative sentence in the future tense, we need to add the negative form will not, won't, plus the base form of the verb. In Spanish only adds, no, after the personal pronoun before the verb. Example Yo no iré I will not go Formas negativas Para transformar un verbo en forma negativa en el tiempo futuro, tenemos que añadir la forma negativa will not, won't, más la forma base del verbo. En español, se agrega solamente no, después del pronombre personal, antes del verbo. Ejemplo Yo no iré I will not go Conditional tense Conditional tense Conditional tense To conjugate the verbs in the conditional tense is not complicated. We only need to start with a subject or a personal pronoun. Plus, would And the base form of the verb. In Spanish, none of these rules are needed to conjugate the verbs in the conditional tense, but all the verbs which end in Ar Ar Have their ending in the conditional tense in Ria Rias Ria Ria Riamos Rian 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 Example Example To sing Cantar Cantar To drink Beber To compete Competir Example I would dance You would dance He would dance She would dance It would dance We would dance You would dance They would dance Tiempo Tiempo Condicional No es complicado conjugar los verbos en condicional. Solamente tiene que comenzar con un pronombre personal. Must Wolf Y la forma base del verbo. En español, ninguna de estas reglas se ocupa para conjugar los verbos en el tiempo condicional. Pero todos los verbos que terminan en Ar terminan en el tiempo condicional con Ria Rias Ria Ria Riamos Rian 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 Aquellos que terminan en ER en el tiempo condicional se terminan en Ria Rias Ria Ria Riamos Rian Rian Finalmente, los que tienen una terminación en IR en el tiempo condicional se terminan en Ria 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 Riamos Rian Rian Ejemplo To sing Cantar To drink Beber To compete Competir Ejemplo Tiempo condicional Rian 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 Ellos Ellos Ellas Bailarían Negative Forms To transform a verb into a negative sentence in the conditional tense, we need to add the negative form would not, wouldn't, plus the base form of the verb. In Spanish, only adds no after the personal pronoun before the verb. Ejemplo Yo no iría, I would not go. Formas negativas Para transformar un verbo en forma negativa en el tiempo condicional, tenemos que añadir la forma negativa, will not, wouldn't, más la forma base del verbo. En español, se agrega solamente no, después del pronombre personal, antes del verbo. Ejemplo, yo no iría, I would not go. Lesson 2 Lección 2 Preposition of place Listen to the explanation Then repeat after listening to the examples Preposición del lugar Escucha la explicación, después repite los ejemplos. There are plenty of prepositions in English, so we will only choose the most significant ones. Hay muchas preposiciones en inglés, elegimos solamente los más significantes. List of the prepositions Lista de preposiciones Outside Inside Behind In front of Above Over Near Around Opposite Among Between Under Below On top of Next to Beside By Afuera Afuera O fuera De Dentro De O adentro De Atrás O detrás De Enfrente De Arriba Sobre Cerca De Alrededor 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 Opuesto De En medio De O entre Abajo De O debajo De Más abajo De Encima De Cerca De Al lado De Por Outside Outside Example I wanted to live outside Mexico Outside Fuera de O Afuera de Ejemplo Quise vivir fuera de Mexico Inside In Example The balls are inside Or The balls are in the box Inside In Dentro de O Adentro Ejemplo Las pelotas están adentro de la caja Behind Example The parking is behind the house In the hospital Atrás de Atrás de Detrás de Ejemplo El estacionamiento Está detrás del hospital In front of Example I live in front of their houses In front of 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 Ejemplo Yo vivo Frente de Sus casas Above Or Over Or over Example The bird Was above The house Or The bird Was over The house Above Over Over Encima de Arriba Ejemplo El pájaro estaba encima de la casa Below Below Under Más bajo de O Abajo de Two cats are under the old brick bridge We could see the town below us Ejemplo Número uno Dos gatos están abajo del viejo puente de ladrillo Número dos Podríamos ver la ciudad más debajo de nosotros Among Between Among We use between when we can specify something or someone between different things and among is when there is one specific thing in the middle of many similar Among Among Between 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 Entre Se usa Cuando se especifica algo o alguien entre diferentes cosas y Among Entre En medio de cosas similares Example We could see the deer between the trees There was a white cow among the others Número dos Hubo una vaca blanca entre las otras Ejemplo Número uno Podríamos ver los venados entre los árboles Número dos Hubo una vaca blanca entre las otras By Next to Near Beside Example They live by Or near Or beside Or next to our house By Next to Near Beside Por Cerca de Al lado de Ejemplo Viven Cerca de Nuestra Casa Lesson 3 Lección 3 Plural Form Of Nouns Listen to the explanation Repeat After listening To the examples Then Complete The exercise Forma Plural De los Sustantivos Escucha la explicación Repite Después de escuchar los ejemplos Para los sustantivos que pasan del singular a plural en inglés es necesario agregar una S Example Example Desk Desk Desks Chair Chairs Computer Computer Computers Picture Pictures Ejemplo Ejemplo Escritorio Escritorio Escritorios Silla Sillas Computadora Computadoras Foto Fotos The nouns that end in Y in English with a consonant before when passing from singular to plural change Y in IES Los sustantivos que terminan en y en inglés con un consonante adelante cuando pasan de singular al plural cambia la y en i-e-s. Example, country, countries, lady, ladies, family, families. Example, país, países, dama, damas, familia, familias. Exception, if the nouns end with y following a vowel when passing from singular to plural is necessary to add only an s. Excepción, si los sustantivos terminan en y siguiendo de una vocal cuando pasa de singular al plural, es necesario agregar una s nada más. Example, boy, boys, toy, toys, clay, clays. The nouns in English which end in s, c, h, x, z, o add an e-s to form its plural form. Ejemplo, niño, niños, juguete, juguetes, arcilla, arcillas. Los sustantivos que terminan en s, c, h, x, z, o agregue una e-s para formar su plural. Example, potato, potatoes, glass, glasses, church, churches, box, boxes. Ejemplo, papa, papas, vaso, vasos, iglesia, iglesias, caja, cajas. Todos los sustantivos en inglés que terminan en f, e, cambia. Debe de cambiarlos en v, e, s. Example, leaf, leaves, shelf, shelves, life, lives, knife, knives. Ejemplo, hoja, hojas, estante, estantes, vida, vidas, cuchillo, cuchillos. Ejemplo, hoja, hojas, estante, estantes, vida, vidas, cuchillo, cuchillos. We have a few common words in English which have irregular plural forms. Tenemos unas palabras comunes en inglés que tienen formas irregulares. Example, golf, golfs. Roof, roofs. Proof, proofs. Safe, safes. Ejemplo, golfo, golfos. Techo, techos. Prueba, pruebas. Salvo, salvos. Bufanda, bufandas. Existen algunos sustantivos que en inglés, cuando pasan al plural, cambian diferentemente. Ejemplo, man, men. Woman, women, child, children. Butt, feet. Ox, oxen. Tooth, teeth. Mouse, mice. Ejemplo, hombre, hombres. Mujer, mujer, mujer. Niño, niños. Pie, pies. Buey, bueyes. Diente, dientes. Ratón, ratones. Existen algunos sustantivos en inglés, cuando pasan al plural, no cambian. Ejemplo, oveja, ovejas. Venado, venados. Media, medias. Pescado, pescados. Exercise. Create your sentences with outside, inside, behind, in front of, above, near. Ejercicio. Crea sus frases con fuera de, o afuera de, dentro de, detrás de, frente de, arriba de, cerca de. Lesson four. Lección cuatro. There is. There are. There was. There were. There will be. There would be. Listen to the explanation. Repeat after listening to the examples. Then complete the exercise. Empleo de. Hay. Hubo. Había. Habían. Habrá. Habrán. Habría. Habrían. Escucha la explicación. Repite después de escuchar los ejemplos. Entonces, complete el ejercicio. There is. There are. We use there is and there are for present tense singular and plural to show the existence of something. For negative, there is no, there are no. For questions, is there, are there. Hay. Hay. Utilizamos there is, there are, I, en tiempo presente singular y plural para demostrar la existencia de algo. En negativo, there is no, there are no, no hay. Para preguntas, is there, are there, I. Example, there is a person coming to my house tonight. Ejemplo, hay una persona que va a venir a mi casa esta noche. Example, there are three dogs upstairs in my house. Ejemplo, hay tres perros arriba en mi casa. There was, there were. Hubo, habían. We use there was and there were for past tense singular and plural to show that something existed in the past. Utilizamos there was y there were, hubo en tiempo pasado singular y plural para demostrar la existencia de algo. For negative, there was no, there were no. For questions, was there, were there. En negativo, there was no, there were no, no hubo. Para preguntas, was there, were there, hubo. Example, there was a ship that entered the bay. Ejemplo, hubo un barco que entraba a la bahía. Example, there were many ants that crossed the street. Ejemplo, hubo muchas hormigas que cruzaban la calle. There will be, there would be. We use there will be to explain things that will happen in the future. We use there would be for conditional tense. For negative, there will be no, singular, plural. For question, will there be, singular, plural. For negative, there would be no, singular, plural. For questions, would there be? Utilizamos there will be, habrá, habrán, para demostrar la existencia de algo en tiempo futuro. Y there would be, habría, habrían, en tiempo condicional, singular y plural para demostrar la existencia de algo. En negativo, there will be no, no habrá, no habrán. There would be no, no habría, no habrían. Para preguntas, will there be, habrá, habrán, would there be, habría, habrían? Will there be, would there be. Example, there will be a TV in my house. Example, if I did not pay my landlord, there would be trouble. Example, fill in the blanks with, there is, there are, there was, there were, there will be, there would be. Ejemplo, habrá una televisión en mi casa. Ejemplo, si no pagaba mi renta, habría problema. Ejercicio, llene los espacios en blanco con hay, hubo, o, había, habrá, habrán, habría, habrían.